Si me lo pudiera enumerar. Claramente, hay situaciones por pago de primas, de uniformes, no han atendido la situación del deporte, ni la cultura de la Asamblea Nacional, ni los transportes, ni incumplimiento de horario de trabajo, contestación, tiques de alimentación, calzado y trabajo, cláusula 87, uniforme de los trabajadores de seguridad, bueno, contratación de familiares, reunión quincenal, entre muchas, entre muchas, también estamos llevando a esta mesa unos despidos injustificados, más de 10 despidos injustificados que ha venido procurando esta junta directiva en contra de los trabajadores y trabajadoras. Parte de las declaraciones que daba a esta hora Carlos Arevaro, que es el presidente de Sinolán, que es el sindicato que agrupa los trabajadores.